Esa cuna que yo canto Esa cuna que yo canto La canto patalayú Es mi santo milagroso Es mi santo milagroso Y se encuentra en San Andrés Esa cuna que yo canto Esa cuna que yo canto La canto patalayú Es mi santo milagroso Es mi santo milagroso Y se encuentra en San Andrés San Andrés, San Andrés San Andrés, San Andrés, San Andrés San Andrés, San Andrés, San Andrés Y vienen los peregrinos Y vienen los peregrinos Al pagarle su promesa Porque ellos con patalayú Y vienen los peregrinos, y vienen los peregrinos Al pagarle su promesa Y saludamos al profesor Javier Ángel Reyes En Cuasco, Tepeco, Oaxaca Departe en el con Pancelas, y su teclado Tu mi santo patacho, tu mi santo patacho Yo jamás te olvidaré, aunque lejos yo me vaya Aunque lejos yo me vaya, yo jamás te olvidaré Tu mi santo patacho, tu mi santo patacho Yo jamás te olvidaré Aunque lejos yo me vaya Aunque lejos yo me vaya Yo jamás te olvidaré San Andrés, San Andrés San Andrés, San Andrés, San Andrés San Andrés, guascuénteme, ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya me despido de mi lindo guascuénteme Eres pueblo de creyentes, eres pueblo de creyentes que jamás olvidaré Ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya me despido de mi lindo guascuénteme Eres pueblo de creyentes, eres pueblo de creyentes que jamás olvidaré San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés ¡Gracias por ver!